pues que teníamos una cita del lunes el lunes pasado amigas no pude estar yo creo que hay en casita también todas estamos así en los preparativos navideños y bueno mi primer comentario juanita muchas pero muchas gracias hermosa por ser mi primer comentario por acompañarme en esta transmisión en vivo y bueno amigas el día de hoy me gustaría tocar el tema de estas fechas que próximas ya están aquí a unos días juanita cuevas esperando tu enlace bendiciones desde santiago de chile muchas gracias amiga por ser mi primer comentario y bueno amigos y amigas ya estamos aquí como les comento ya están bien bien próximas nuestras fechas faltan tan solo que estamos a 20 si así es que yo supongo que en casita ya están preparando pues que van a comer que van a hacer de cenar como la van a pasar donde van a pasar en este caso pues esta fecha tan importante y me gustaría pues leer sus comentarios en donde se la van a pasar que están preparando hacen algo en especial como los celebra cada uno ahí en casita así es que voy a estar leyendo todos todos sus comentarios y bueno después de juanita cuevas antonieta ramos buenas noches gracias hermosa por tu comentario yasmín ariz mendi gracias por estar aquí feliz noche rosy cruz buenas noches maría rojo buenas noches patricia vázquez buenas noches muchas gracias hermosa por tu comentario maría guadalupe días mena hola hermosa gracias amigas gracias crees por su comentario gracias por conectarse el día de hoy bueno pues en este en esta transmisión en vivo y antes de continuar con los comentarios amigas quiero mostrarles el detalle del reno por fin quedó el reno amigas miren qué belleza ya tenemos nuestro guapo reno aquí y vean qué chulo quedó ahí trae una orejita y media desacomodada pero miren yo quería mostrarles cómo quedó mi reno y además bueno aquí tenemos la movilidad en sus patitas ya lo vieron amigas quién de ustedes ya vio el tutorial si estoy ahorita y subí la parte número 1 y la parte número 2 les voy a subir la parte número 3 y 4 el día de mañana lo estoy haciendo por partes ya terminé lo que es la cabecita y voy a comenzar con la parte del cuerpo y darle continuación a la parte en este caso de los pies que les parece así bien bien bonito déjenme su comentario si alguien lo vio si les gustó yo estoy encantada y me encantó y bueno este es el reno de este año y ya el próximo año vamos a ver aparte de eso bueno se puede parar si se puede y acomodamos sus patitas y vamos a ver listo se puede sostener aquí amigas va entonces quien se perdió de del reino no se preocupe deje en la parte de abajo su comentario al final de la transmisión les van a aparecer recuerden todos todos los enlaces yo voy a continuar entonces con verónica barbosa buenas noches y bendiciones malu gallardo buenas noches gracias por enseñarnos gracias a ti hermosa dora soto dice ahora les deseo una feliz navidad muchas gracias amiga igualmente rosy cruz y saludos desde ayotzinantepec tuxtepec oaxaca muchas gracias rosy cruz muchas gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo eric gameplay por favor dejen su like dice muchas gracias a mi amigo muchas gracias si apoyenme dejándome un me gusta amigas y para cariño carina quiles camacho dice hola desde san luis sonora gracias amigas y amigos por acompañarme y bueno cuéntenme me gustaría saber cómo van a festejar estas fechas hay en casita que tienen preparado de cenar se reúnen desde temprano por ejemplo hay en casita o ya se reúnen tarde como son sus reuniones familiares con quien la pasan en este caso quien con quien pasan pues si con quien la pasan estas fechas solamente familiar o hay algunos integrantes más de la familia yo te quiero sacar un clínico amiga por aquí pero tengo algunos algunos adornos que no son míos ojo no son míos pero bueno eso sí son este sí es mío este ya les había mostrado cómo hacerlo amiguitas con las mismas esferas si alguien se perdió recuerden que estoy pasando manualidades en di crochet y más así es que si se perdieron miren el detalle del del humo aquí una esfera súper súper facilita bien rapidita y aquí tengo estas coronas qué les parece están hechas con foie miren y éstas las van a encontrar en otro canal que les voy a dejar aquí abajo no es mi canal ojo no es mi canal pero les voy a dejar en este caso bueno los enlaces va para que vayan y las las vean cómo las hicieron y también ustedes las puedan realizar yo más adelante a lo mejor para el próximo año me me animo y las hago creo que ya este año ya no me dio tiempo pero éste ya se los pasé díganme quién sí lo vio y quién no lo vio amiguitas me gustaría que me dejaran su comentario y bueno voy a continuar entonces con los saludos en este caso para olga rocha feliz gracias hermosa patriz marta patricia ramírez bayán dice hola buenas noches hola martita gracias por estar aquí olga maría sánchez robles buenas noches carmen herrera buenas noches dora soto gracias por tu compañía hermosa victoria claudio bendiciones alice ve dice qué tal buenas noches yo esperando para el cumple de mi nene jeje 26 años el 22 de diciembre saludos amiga ya le faltan dos días guau qué padre y que le van a hacer a militar ojalá que le den un fuerte pero un fuerte abrazo y bueno me gustaría saber cómo se llama ojalá que nos puedas compartir a mí a su nombre maría nely cazares valdés buenas noches me encanta tejer hermosa eres de las nuestras muchas pero muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo muchas gracias por conservar simplemente este arte amigas y bueno alejandra olmos saludos maestra mar y felices fiestas y bendiciones gracias amiga álex de rosales dice buenas noches un abrazo gracias a ti a maría guadalupe díaz mena dice hermoso rosalba para parga dice buenas noches saludos y bendiciones saludos hermosa bendiciones muchas gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo jasmina y jasmín a ismendi dice maravilloso bueno amiguitas gracias evelyn viera dice pienso pasar en puerto rico guau amiga que bien y bueno eso es muy bonito reunirse con la con la familia verdad amigas y bueno andrea rabanal dice buenas noches gracias por su enseñanza gracias a ti hermosa por tu compañía muchas gracias por estar aquí pablo vargas dice soy sofía hola buenas noches desde ciudad del carmen campeche sofi muchas pero muchas gracias hermosa te mando un fuerte abrazo con mucho cariño hasta ciudad del carmen campeche muchas gracias por estar aquí y bueno rosalba parga dice ha quedado muy bonito hay amigas y por quien fíjense que recuerdan que nos fuimos atrasando con los trabajos de este mes verdad y ya estaba así como que necesitamos sacarlo ya rápido porque bueno a la mejor hay quienes si lo alcancen a hacer a lo mejor hay quienes lo dejen para el próximo año pero al final de cuentas es es terreno bueno lo puedes utilizar para la decoración de casa en cualquier día del año así es que bueno yo espero que lo dejan y juana cuevas dice maestra que tengas una feliz navidad junto con tu familia muchas bendiciones muchas gracias juanita igualmente espero que en casita se la pasen súper súper lindo en compañía de todos sus seres queridos así es que dios me los bendiga siempre y muchas pero muchas gracias por todo tu apoyo y al igual que dora soto dice hola voy a pasar en mi casa ciudad de juárez con mi familia que padre amigas piense que estos son momentos de familia es un momento en el que bueno quien en este caso pueda juntarse con su familia hágalo y quien no amigas por cualquier cuestión ya sea de tiempo de distancia no se preocupen recuerden que ahora ya existen las videollamadas así es que bueno lo que en mi casa vamos a hacer en esta en esta noche buena es que vamos a enlazarnos y van a ser videollamadas así que vamos a estar aunque no estemos cerca pero vamos a estar juntas al final de cuentas así es que hay en casita amigas no tienen pretexto háblenle a sus familiares pongan los celulares ahí y bueno hay que pasarla genial va entonces bueno este rodríguez dice hola sí que padre me encantó gracias este rodríguez un beso hermosa y rosy cruz dice ya vi el vídeo del reno gracias rosy gracias y bueno maría rita flores dice buenas noches qué bello reno soy maría rita flores de salta muchas gracias marí muchas gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo maría rosa peña gómez dice soy maría rosa maría rosa muchas gracias hermosa por acompañarme en esta transmisión en vivo gracias por estar aquí y dice silvana dice hola maestra buenas noches saludos de argentina aquí 38 grados de calor guau pero guardo los tutoriales para el invierno que padre sí amigas en argentina ahorita es temporada de primavera así es que hace mucho calor guau muchísimo supongo que va a ser muchísimo calor y bueno aquí no amiguitas aquí todavía andamos con el suéter a todo lo que da y los abrigos el día de hoy no hizo mucho frío aquí donde estoy pero el día de ayer se hizo muchísimo muchísimo frío de hecho yo duermo con la calefacción todas las noches porque si hace bastante frío pero bueno ahí en argentina la están pasando súper increíble qué padre lourdes bautizo dice buenas noches santa rosa de mi terbo un abrazo gracias hermosa gracias lourdes matiuso por acompañarme en esta transmisión en vivo y verónica barbosa hola gracias por estar aquí maría rita flores dice yo estoy haciendo un sonic para mi nieto ay qué padre amigas qué padre y bueno ojalá que no lo comparten recuerden que está en este caso el grupo de todo en crochet oficial así es que vayan a facebook compártanme también por instagram recuerden que aquí abajo les estarán apareciendo mis redes sociales para que vayan me visiten y me compartan sus trabajos y si ustedes quieren que los comparto también aquí en este caso pues en los grupos o en youtube también déjenme su comentario y los compartimos para que todo mundo los vea amigas y ok dice cecilia peña dice buenas noches se ve muy hermoso felicitaciones muchas gracias ceci y paula delgado colula dice buenas noches yo no vi el tutorial del reno te veo desde cuatzacoalcos muchas gracias paula delgado muchas gracias hermosa de todos modos recuerden que aquí abajo les van a aparecer pues la primera y la segunda parte que ya es la que les compartí mañana les paso la otra parte así es que espero que me puedan acompañar el día de mañana les estaré compartiendo como pegué las las orejitas los cuernitos no sé cómo se llaman astas o algo así y el cuerpo va y luego ya les paso lo de los piecitos que sería ya lo último y la colita fíjense que la parte de las piernas amigas yo les voy a pasar sólo la parte de de atrás para esta parte de atrás les voy a mostrar cómo tejerla y la parte de adelante va a ser nada más como una continuación de la parte de atrás sí porque se va a tejer igual es decir aquí se le va a omitir esta partecita de aquí esto va a ser lo mismo y esta parte va a ser lo mismo si se fijan es casi todo recto así es que va a estar súper súper fácil va entonces pues quedaría muy poquito ya para para compartirles maría ok eric eric gameplay dice feliz navidad a todos los del chat muchas gracias el de troncoso dice precioso desde argentina muchas gracias paula mendoza buenas noches pablo vargas si yo también vi el reno lo haré también quedó hermoso soy sofía saludos saludos sofí muchas gracias y bueno qué bueno que te animas hacer el reno amiga en este caso graciela no vales gracias por estar aquí maría guadalupe suñiga castrita dice hola maestra hermosa maestra saludos saludos a ti maría guadalupe suñiga castrita muchas gracias hermosa por acompañarme en esta transmisión en vivo mar y rojo ok malu gallegos dice feliz navidad a todos los del chat muchas gracias malu gallegos igualmente emilia olguín bellas muchas gracias lourdes bautizo dice buenas noches desde santa rosa de bitterbol brasil gracias lourdes matiuso gracias por estar aquí y para maría rita flores yo pasaré la navidad en mi casa con mi esposo y alguno de mis hijos que bueno mar y flores me da mucho gusto que se puedan reunir y bueno vamos a continuar con graciela palome que dice saludos mi querida maestra saludos graciela muchas gracias por tu compañía muchas gracias por estar aquí pilar malo bendecida bendecida noche gracias pili gracias por tu compañía olga maría sánchez robles dice dios te bendiga le deseo una feliz navidad desde colombia olga maría sánchez roble muchas gracias hermosa te mando un fuerte abrazo con mucho cariño y te deseo lo mismo espero que la pases súper súper bien en compañía de todos sus seres queridos y bueno vamos a continuar con claudia de ene dice hola buenas noches saludos desde tampa florida feliz navidad a todos sus suscriptores hola claudia hola gracias por estar aquí hermosa y lucía pérez saludos desde chapas gracias lucy carina prado dice buenas noches saludos saludos carina gracias por estar aquí maribel cabrales buenas noches me fascina todos sus proyectos felicitaciones gracias hermosa muchas pero muchas gracias flora no da dice buenas noches es flor no da de venezuela me fascina tejer flor no da muchas pero muchas gracias hermosa por acompañarme en esta transmisión en vivo te mando un fuerte abrazo hasta en este caso venezuela y bueno maría del pina del pilar pecador martínez dice hola buenas noches me gusta mucho tejer saludos y bendiciones para usted y todos los que están conectados muchas gracias bernarda millán castillo dice mi querida amiga que pases unas felices fiestas navideñas muchas gracias hermosa bernarda millán castillo muchas gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo y para carina prado dice maestra me encantan todos sus proyectos bendiciones para usted y su familia igualmente cari bendiciones para ti los tuyos hermosa muchas gracias marías castrita dice yo acabo de hacer tamalitos guau qué rico sorpresa para uno de mis hijos 20 viene de eeuu qué rico amiga que lo vas a sorprender con tamales qué delicioso de que hiciste esa amiga de pollo de picadillo verdes rojos me gustaría que es saber qué rico qué bueno amiga que lo vas a consentir dulce yasmín hola desde chile muchas gracias dulce gracias por estar aquí pilar de maría del pilar pecador martínez y muchas felicidades a usted y a su familia para todos los que están conectados muchas gracias el va si silvera dice feliz navidad feliz navidad hermosa gracias por estar aquí carmen roja dice buenas noches maestras salud desde caravaggio lima carmen rojas muchas gracias hermosa te mando un fuerte abrazo hasta lima muchas gracias por estar aquí y ok patricia vázquez dice mi querida mía te deseo unas felices fiestas que dios te siga bendiciendo con mucha salud para ti toda tu familia un abrazo a la distancia y lo mejor para el año que viene patricia vázquez gracias gracias hermosa gracias por tus buenos deseos yo te deseo de igual manera que te la pases súper súper bien que este año que viene al igual que este que termina pues sea de mucho de mucha paz de mucha armonía de sobre todo de mucha salud amigas para para ti y para todos los que en esta ocasión nos están viendo el día de hoy en vivo pues los que están ya mandando sus mensajes muchas pero muchas gracias dios me los bendiga siempre y bueno vamos a continuar con liliana del carmen buenas noches desde perote veracruz muchas gracias amiga muchas gracias por estar aquí y cruz lisbani alejo gonzález dice buenas noches a ver vamos a ver buenas buenas tardes acá en cunduacán tabasco está siendo fresco porque está lloviendo wow yo les hablo a mis papás por videollamada 24 desde las 12 de la noche que padre amigas ya ve si es muy bueno fíjense a veces no podemos estar cerca pero bueno ya están los teléfonos todos ahí casita por lo regular tenemos un teléfono así es que en ya no hay pretexto para estar con el conectados y vernos en tiempo real verdad amigas malu gallegos dice feliz navidad a todos que tengan felicidad muchas gracias malu alexandra alexandra lo aiza dice buenas noches maestra diciéndole feliz navidad un año que diosito derrame muchas bendiciones para usted y su familia desde ecuator alexandra lo aiza muchas gracias hermosa muchas gracias por tus por tus buenos deseos te mando un beso y un abrazo fuerte con mucho cariño y espero lo mismo para ti el leonor elvira guzmán dice hola buenas noches deseo una feliz navidad en unión de toda su familia saludos desde tehuacán puebla he aprendido mucho con usted y sus tejidos dios me la bendiga leonor elvira guzmán muchas pero muchas gracias hermosa por tu mensaje muchas gracias por tu apoyo y sobre todo por tu confianza a ligia castellanos saludos de guatemala muchas gracias hermosa por acompañarme desde guatemala te mando un fuerte abrazo y un beso conchita sal dice hola buenas noches saludos y bendiciones este león guanajuato mil gracias todos sus tutoriales están hermosos muchas gracias amiga muchas gracias por tu comentario iliana delgar me dice todo lo que hace le queda hermoso gracias a cruzlisban y alejo gonzález dice sí al a las astas aunque el lucía pérez dice a mí me encanta tejer con sus creaciones pero este año no pude hacer nada sufrí un desgarre en el bra lucía pérez hermosa ojalá que te recuperes muy pero muy pronto y que este año que viene bueno pues ya esté lista para volverte integrar al tejido espero que pronto pronto te recuperes y que quedes súper súper bien tu bracito pues para que puedas seguir tejiendo te mando un abrazo y un beso con mucho pero mucho cariño amiga bernarda millán castillo dice mi querida amiga le deseo unas grandes y hermosas fiestas de año de navidad y de año nuevo junto con su familia y amigos del crochet que dios me la cuide y que nos enseñe más cosas bonitas claro que sí bernarda millán castillo muchas gracias hermosa por tu comentario y bueno vamos a seguir aquí pues compartiendo y echándole muchas ganas para cumplir sus expectativas amigas así es que muchas pero muchas gracias por todo su apoyo por sus comentarios y por pues tenerme tan consentida amigas porque ustedes me tienen bien pero bien consentida con sus lindos comentarios siempre apoyándome así es que a mí eso me encanta mucho de ustedes muchas gracias y ok ligia castellanos dice saludos desde guatemala ligia castellanos muchas gracias hermosa por tu compañía un beso y un abrazo hasta guatemala mercedes castelleti muchas gracias por compartir dice hola profesora muchas gracias por compartir sus talentos desde chile ando amado un saludo para todos gracias hermosa por tu compañía ella me escribe desde chile te mando un fuerte abrazo y un beso y bueno malu gallegos nos comenta dejen su like para apoyar a la maestra muchas gracias maria islas buenas noches que nuestro señor jesucristo te llene de bendiciones maria islas muchas gracias hermosa así sea y bueno te mando un beso y un abrazo muy pero muy fuerte dios te bendiga siempre a ti y a tus seres queridos y vamos a continuar con alejandra burgos dice buenas noches maestra qué hermoso está me gustó mucho el reno muchas gracias hermosa ojalá que te animes a tejerlo y concepción alemán mendoza gracias a ti maestra que se toma el tiempo para enseñarnos dios la bendiga siempre muchas felicidades recibo un fuerte abrazo muchas gracias concepción alemán mendoza muchas gracias hermosa la uala dice buenas noches desde chile la muchas gracias por estar aquí un hermoso seo dice saludos cordiales desde el estado de méxico mis mejores deseos gracias lunita hermosa por acompañarme en esta transmisión en vivo gracias por dejarme tu comentario un abrazo y un beso con mucho cariño para ti carmen rojas dice cariños desde lima perú gracias hermosa por tu compañía ya me escribe de lima y para la ua a saludos dice hermosa que tengas una linda navidad gracias igualmente y yo les mar y dice buenas noches buenas noches a todos yo les buenas noches gracias por estar aquí y la navarro dice buenas noches mar y estoy empezando a tejer un suéter de tus tutoriales espero me salga bien saludos y bendiciones gracias y da luna navarro espero que bueno lo puedas compartir recuerden recuerden amigas que el concurso lo vamos a dejar para la última semana verdad del mes de diciembre no sé qué día cae no sé si me puedan ayudar con eso pero recuerden si les gustaría participar recuerden son siendo la vez 15 quien se quien gane y así muy fácil ya saben cuáles son las las bases para participar así es que lo único que tienen que hacer es enviarme su imagen ayudarme a compartir en sus redes sociales si ustedes lo deciden cualquiera de las dos opciones entran en el sorteo va y entonces creo que va a ser el 20 bueno va a ser el fin de semana recuerden es el último creo que es que lo hacemos el último domingo del mes va pero de todos modos ya saben que les voy a dejar antes qué día lo hago va en un día antes ya les digo cerramos para recibir trabajos en sábado y listo entonces bueno voy a continuar para josefina coronel lucero dice felicidad linda noche dios me la bendiga siempre josefina coronel gracias hermosa bendiciones creaciones flaquita hola mis hola hermosa gracias por estar aquí y dice bendiciones bendiciones a ti hermosa gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo belen merina dice buenas noches desde colombia muchas gracias gracias por estar aquí belen merina a ver vamos a ver en qué va a caer amigas hay solamente dos opciones que tengo yo aquí el domingo es 26 y ya estaríamos para el siguiente domingo creo que cae el día 2 verdad día 2 caería sí verdad déjenme sus comentarios porque yo pienso que lo vamos a hacer el día 2 de enero y les voy a decir porque tengo una razón bastante grande el 26 es cumpleaños de mi princesa entonces quiero festejárselo quiero festejárselo y bueno me gusta hacerlo el día que está entonces bueno en este caso no podría no les no les puedo garantizar que lo voy a hacer porque realmente no podría estaré muy ocupada ese día y qué les parece si lo dejamos para el día 2 de enero no sé déjenme sus comentarios déjenme sus comentarios amiguita los estaré leyendo va dice ok dice me encantan todos los vídeos aunque no he podido tejer porque estoy en tratamiento contra el cáncer pero los veo y pronto podré hacer algunos claro que sí mar y rojo estoy segura de que te vas a recuperar súper súper rápido amiguita así es que no te preocupes en este momento lo primero es tu salud recuerden que lo más importante es la salud yo te deseo que sea muy pero muy pronta tu recuperación y espero que ahí en casita quien esté viendo nos pueda apoyar también con una oración para mar y rojas para que pronto pronto salga de de en este caso de su tratamiento y que salga todo súper súper bien y bueno que vuelva a hacer lo mismo que antes y nos pueda otra vez acompañar a tejer te mando un beso hermosa y un abrazo con mucho pero mucho cariño espero pronto pronto estés ya bien al 100% va entonces bueno voy a continuar con maría guadalupe su señor castrita dice tamalitos rojos de carne de res y rajas con queso que rico amigas ya se me antojaron ya se me antojaron que rico mari y bueno carmen roja dice muchos abrazos y bendiciones que sigan los éxitos con mucho cariño desde lima perú muchas gracias muchas gracias carmen rojas belén medina dice yo le deseo una feliz navidad dios me la bendiga gracias hermosa igualmente y jania carrillo dice hola maestra un cordial saludos y un abrazo feliz navidad que dios me la bendiga y me la cuide siempre feliz noche jania carrillo muchas pero muchas gracias hermosa gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo un abrazo y un beso con mucho cariño para ti y elba de jesús guevara león dice buenas muchas gracias por compartir tus enseñanzas feliz navidad y un y un año nuevo abrazos desde chiclayo gracias elba jesús gracias por acompañarme hermosa en esta transmisión en vivo y nancy mabel gonzález dice sí maestra está muy bien el 2 de enero muchas gracias gracias hermosa y bueno francisca guadalupe martínez dice muchas gracias por darnos tantos consejos del arte de tejer dios te siga dios te bendiga y feliz navidad que pases buenas noches francisca guadalupe martínez solís muchas gracias hermosa muchas gracias por tú por tus buenos deseos por tu comentario y sobre todo por acompañarme en esta transmisión en vivo muchas pero muchas gracias felicidad martínez dice buenas noches desde nicaragua gracias por compartir gracias a ti hermosa por tu por tu compañía hilda arrieta dice buenas noches maestra todo lo que tejes es muy bonito gracias por compartir explicar muy bien le deseo feliz navidad con toda su familia felicidades hilda arrieta muchas pero muchas gracias hermosa gracias por tu compañía carmen buitrago dice buenas noches felicidades felices fiestas a todos los del grupo desde colombia carmenza buitrago gracias hermosa por acompañarme ya nos escribe desde colombia y nos desea bueno felices fiestas gracias hermosa dios te bendiga y bueno voy a continuar con nancy mabel gonzález dice buenas noches gracias señora mari dice desde mendoza argentina la saludo genial hermoso todo su trabajo dios la bendiga grandemente y a su familia gracias nancy mabel gonzález gracias hermosa por tu compañía muchas gracias por tu comentario un beso y un abrazo fuerte y anita la huerfanita hola maestra dice buenas noches que tengo una feliz navidad y un año 2022 lleno de bendiciones igual para toda su familia muchas gracias anita muchas gracias por tu comentario espero que así sea te mando un fuerte abrazo con mucho pero mucho cariño dios te bendiga a ti y a todos los tuyos maría maría carrión dice saludos desde puerto rico muchas gracias por todas las cosas que aprendemos contigo son fáciles de hacer feliz navidad para ti y tu familia dios te bendiga siempre maría carrión muchas gracias hermosa muchas gracias a ti por tu compañía y sobre todo por tus buenos deseos hermosa y malú dice se ve borroso a ver ayúdenme amigas a ver si se está viendo mal maría canún dice hola buenas noches y felices fiestas muchas gracias miriam can miriam canún muchas gracias hermosa te mando un fuerte abrazo y un beso qué cambiazo dice se referirá a mi cabello amiga lo traigo suelto y así súper alborotado bueno lety rivera dice muchos saludos mi maestra dice una noche fría para seguir tejiendo si lety rivera si hay que hay que seguir tejiendo amiguitas va hay que seguir tejiendo yo ahorita ando tejiendo déjenles muestro que ando tejiendo ando tejiendo este me habían pedido este tutorial y déjenme decirles una cosa me habían dicho maestra facilítenme la vida así fue como me dijeron facilítenme la vida porque yo necesito hacer el punto y se me hace muy complicado entonces bueno yo dije bueno claro que sí la vamos a facilitar un poquito y estoy tejiendo este cuellito me queda súper súper lindo aquí le he colocado unos botones voy a ver si me lo puedo poner en este caso y bueno hoy creo que no van a entrar muy bien los botones vamos a ver vamos a ok ya está y miren el detalle aquí de este de este cuello amiguitas es que el punto se hacía un poquito trabajoso como hacerle el punto y encima de ese punto otro punto y a la hora de hacer la siguiente línea me comentaban ya aquí ya se me trabó entonces bueno ya saben que a mí me gusta simplificarle siempre los trabajos y el día de mañana yo creo que les estaré pasando el enlace pues para que lo puedan tejer pero lo puedan tejer ojo bien fácil en cualquier color yo en este caso me puse así como como unos colores así muy de fiesta y a mí me gustó bastante como queda miren qué bonito no aprieta pero tampoco queda holgado y va a ser súper fácil son 20 vueltas las que tiene me llevé en este caso amiguitas estoy haciendo también el gorrito para que me quede el conjuntito y en este caso yo voy a ocupar 200 gramos para las dos cosas y dos madejitas y listo así es que a mí me gustaría saber quién le gustaría que que tejiera como que les mostrara el gorrito y esto a mí se me hizo súper padre miren y lo pueden utilizar ustedes con su suéter si se dan cuenta un suétercito así normalito y pues o lo pueden utilizar también con su chamarrita está súper súper lindo así es que me gustaría saber su comentario y ando tejiendo pero bueno sí cierto hay que seguir tejiendo leti hay que seguir tejiendo para abrigarnos ahorita con este frío verdad y cruzlis van y alejo gonzález dice dejen su like muchas gracias cruz muchas gracias cruzlis van y por pues motivar a nuestras amigas a que sigan apoyando 124 manitas arriba que yo les agradezco de todo de todo corazón de verdad ustedes siempre me apoyen muchas pero muchas gracias hermosas maría flores abad dice buenas noches dios me la bendiga gracias hermosa y para alejandra núñez dice buenas noches amiga y bendiciones gracias a ti hermosa gracias por tu compañía recién es flaquita dice mis no te podemos enviar los proyectos que hemos elaborado para poder participar les voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción mis redes sociales para que vayan me visiten y ahí me compartan por messenger o en el grupo también lo pueden compartir en el grupo de facebook recuerden que se llama todo en crochet oficial si no sé si quieren que le cambie al nombre porque a veces me comentan que hay varios va entonces no sé si quieren que le ponga todo en crochet oficial lo que le dejemos como todo en crochet marie rolón recuerden que mi nombre es marie rolón y bueno me encanta acompañarlos todos los días detrás de cámaras voy a seguir leyendo entonces amigas marie santos dice hola buenas noches saludos hola marie santos gracias por estar aquí creaciones flaquita muchas felicidades para su nena que dios me la colme de bendiciones salud y muchos años de vida muchas gracias muchas gracias hermosa te mando un fuerte abrazo y un beso muchas gracias por el detalle que ya mi pequeña ya escuchó que lo leí así es que muchas pero muchas gracias y bueno cleo artes de crochet dice va a empezar a practicar ok va a participar en mi live creo artes de crochet muchas pero muchas gracias estoy segura creo que vienes del canal del lago sago atelier así es que me da muchísimo pero muchísimo gusto ella y yo vamos a hacer próximamente algo juntas te mando un abrazo y un beso hasta brasil y nancy mabel gonzález dice si maestra está muy bien el 2 de enero claro que sí amiga cecilia sánchez dicen si me encanta y me encanta tejer y miro sus vídeos cecilia sánchez muchas pero muchas gracias hermosa ok dice maluga y gallegos dice maestra cuéntenos su día hay amigas pues el día de hoy así en la mañana les comento que estaba tejiendo esta es muy rápido amigas y yo la tejido y comencé y ya tengo el tutorial de este de esta de este cuello y luego hice esto pero antes de eso también me puse a pintar andábamos aquí pintando un poquito la casa porque no sé por qué pero me gusta tenerla toda de blanco sí entonces me puse a pintar aquí unos detallitos y andábamos pintando y bueno pues fue algo así ya después me fui un ratito a dormir porque entonces ya me dio mucho sueño como que anoche no sé por qué tengo esa tendencia que me levanto y tardó una hora o sea si me levanto al baño tardó una hora después en dormir o a veces ya no me acuesto a dormir no sé por qué pero bueno así pasó el día de hoy y ya pues terminé y ahora sí pues dije bueno vamos a estar un ratito con nuestras amigas del chat que bueno que ya era lunes amigas y ya el lunes pasado ya las extrañaba así es que qué bueno que ya estamos otra vez juntas y qué bueno que me pueden seguir acompañando y bueno tengo una llamadita amiguitas no sé si puedas contestar por fa bueno amigas una disculpa si es que tenemos aquí estamos en vivo y bueno tenemos creo que tenemos cita con el pediatra amigas y amigos va pero siempre nos avisan casi siempre nos avisan recuerdan que les había comentado que tengo un pequeñito que es asmático entonces me le dan como unas vacunas y parece que ya nos hablaron para la cita de mañana creo pero bueno yo voy a continuar leyendo las aquí en alcance a leer amigas porque en el chat no me dan como mucho tiempo luego me quitan ok vamos a ver ok ok vamos a vamos a checar ahorita amiguitas a ver sus comentarios porque no me llegan o rayos ok que grisely nice dice hola linda soy nueva por aquí y ya pasé a dejar mi like estoy aprendiendo a tejer y voy a continuar viendo sus vídeos ya compré unos estambres y ahora sí manitas a trabajar muchas pero muchas felicidades hermosa gracias bienvenida a este canal de todo el crochet me da muchísimo muchísimo gusto que pues estés aquí acompañándonos en esta transmisión en vivo y sobre todo amiguita que te animaste a tejer me da mucho pero mucho gusto analicé tampa temple dice hola soy la mitad del perú así es que muchas pero muchas gracias hermosa gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo susana buenas noches mario de esos saludos de todos los compañeros tejedoras que tengan una linda navidad y un año nuevo bendiciones a todas dios me la bendiga a su familia también desde querétaro susana susana gómez muchas pero muchas gracias hermosa por acompañarme en esta transmisión en vivo analicé capa tampa capa temple saludos cordiales saludos hermosa gracias por estar aquí y dice ella es de perú muchas pero muchas gracias te mando un fuerte abrazo y un beso hasta perú elisabeth mendoza saludos desde perú muchas gracias por estar aquí silvia bernardí dice me encanta sus trabajos he aprendido muchísimo buenas noches gracias hermosa maría ramírez saludos desde laredo texas maría ramírez muchas gracias por estar aquí y bueno una pregunta tiene tutorial de ropa para perro jossi hernández habíamos quedado en eso saben que una cosita habíamos quedado verdad en una ropa para perro pero no la he hecho y si era si era importante vamos a ver si la hacemos aunque ya no sea navideña el detalle aquí es que me iban a prestar una mascotita para poderla yo medir verdad entonces ya pues con estos cambios que estuvimos haciendo ya no pude ya no se me prestó la posibilidad porque bueno quien me iba a prestar su mascota había salido de viaje quería que me quedara yo con ella pero lamentablemente aquí tenemos alergia a los gatos y a los perros entonces pues no pude quedarme con ella mucho tiempo pero si voy a tratar de hacerlo son bien bonitos los animales amigas es una lástima que aquí en casita no los podamos tener pero son súper súper lindos y también hay que apapacharlos amigas hay que apapacharlos a mí me gusta pues verlos y me gusta mucho acariciarlos pero pues lamentablemente en estas condiciones no podemos mucho pues pero de todos modos hay que tejerles se lo voy a voy a tratar de tejerlo de medirlo y se lo vamos a regalar a esa mascotita bella van a ver está bien linda así ese perrito no sé qué 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 raza sea pero está súper súper lindo está hermosísimo apapachable ahorita es una cosita así hermosita así de este tamaño más o menos así es que a mí me encanta y vamos a hacer algo beatriz de azul dice quedó hermoso el cuello maestra y a usted se le ve muy bien me gustan mucho sus tejidos es es usted muy creativa muchas gracias beatriz muchas gracias hermosa por tu comentario y blanca estela de esa dice feliz navidad mari y ya te di manita arriba muchas gracias amiga muchas pero muchas gracias gracias y yolanda titi padilla gutiérrez dice buenas noches mari de antemano le deseo una excelente navidad le mando un fuerte abrazo con mucho cariño muchas gracias por sus proyectos gracias yolanda titi muchas gracias hermosa a ti por acompañarme en la transmisión en vivo por tu apoyo por ver mis vídeos muchas pero muchas gracias de verdad recuerden amigas y amigos que este canal ustedes son quien lo forman si yo solamente les comparto mis vídeos pero ustedes son quien deciden darle un clic ustedes son quien decide hacer este este canal dejando su pulgar arriba dejando su comentario ayudándome a compartir en sus redes sociales ustedes son quien hacen y quien crean este canal así es que siéntanse parte de este canal de todo en crochet esta es una gran familia somos más de un millón de suscriptores y todo todo gracias a ustedes a ustedes que me ven a ustedes que me apoyan sin ustedes este canal simplemente no existe va entonces les mando un abrazo a todos y a todas ustedes un abrazo y un beso con mucho cariño de todo corazón muchas pero muchas bendiciones y muchas gracias por siempre estar conmigo y voy a continuar entonces nancy mabel gonzález dice maestra la dejo me voy a dormir porque tengo que madrugar porque me estoy me voy al médico hasta mañana y bendiciones nancy mabel buenas noches hermosa dulces sueños que es cáncer rico y muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy rosa castañera dice buenas noches maestra rosa muchas gracias por estar aquí hermosa susana gómez dice buenas noches saludos a todas las compañeras tejedoras que tengan una linda navidad y un mejor año nuevo bendiciones a todas maestra dios me la bendiga a su familia también desde querétaro muchas gracias y teresa janet vázquez alarcón le quedó hermoso saludos desde chile muchas gracias hermosa y bueno amigas dice luna hermosa seol dice si se ve precioso el cuello y si no me equivoco el punto es de cocodrilo escama si el unidad el punto si es de cocodrilo escama pues a mí se me hace como que quedó súper súper lindo aquí miren así es que bueno próximamente se los estaré compartiendo para que vayan y me visiten amigas y juanita ramírez dice buenas noches pero llegué llegué saludos desde méxico juanita ramírez muchas gracias hermosa gracias por tu compañía y muchas gracias por estar aquí ingrid agurto dice soy nueva seguidora que dios la bendiga ingrid bienvenida y muchas gracias por tu compañía espero que te quedes muchísimo pero muchísimo tiempo aquí me presento yo soy marie rolón y los acompaño todos todos los días en mi canal de todo en crochet también recuerden amigas que tengo el canal de buenos días crochet de crochet y más donde también les comparto mis vídeos completos mis proyectos completos y también manualidades sale manualidades lazos y algunas que otras cositas más pues que podemos hacer en nuestro hogar a días así es que bueno ya sabe espero ingrid que te puedas estar con mucho pero mucho tiempo con nosotros ok blanca estela da esa dice marie no se está ok bueno se quedó a la mitad ese comentario espero que no lo puedan compartir completo y bueno amiguitas en este caso ok no no se alcanzó no no se terminó amigas yo voy a quedarme aquí con mi tecito fíjense que soy fanática del té de canela amigas muy pero muy fanática del té de canela así es que me encanta súper súper yo diría que demasiado tomarlo me gusta mucho su sabor amigas así es que a quien más les gusta el té y ahora en estas fechas con mayor razón verdad ahorita que está haciendo mucho frío es muy pero muy rico me encanta el té de canela porque tiene un saborcito así como al último con un poquito picosito ahí me gusta muchísimo a quien más les gusta amigas voy a continuar entonces maritza correa hola gracias por estar aquí blanca dice no se le olvide mi capa de corazones hay es cierto andamos en eso amiga la capa ya está pero con yo pienso que la voy a tener que programar no ahí hay este la voy a tener que programar después del reno si yo creo que sí porque ahí está esa capa pendiente es verdad amigas dice blanca aunque esmeralda granado saludos maestra marino ok se ve bien con el pelo suelto muchas gracias hermosa aquí ando mire con los con los pocos chinos que tengo pero hallando horas y muy alborotada de cabello verdad muchas gracias es me muchas gracias hermosa y alejandra lo aiza dice buenas noches maestra yo quiero participar como le hago saludos disparos para usted y su familia a todos los suscriptores felicidades fiestas y felices fiestas desde ecuador miren amigas ya están más ya está en la descripción sí ok aquí abajo amiga me ando comiendo un cabellito del material aquí abajo les va a aparecer en este caso el enlace de mi facebook y de mis demás redes sociales ustedes pueden compartirla en cualquier en cualquiera de las redes sociales lo único que yo voy a hacer es que le tomo una captura lo paso en este caso no estamos subiendo ahorita álbum creo que sí o no aunque van a subir apenas el álbum vamos a subir el álbum yo lo comparto ahí y ya las las integro al sorteo y pues ya quedamos que el 2 de enero si amiguitas del 2 de enero lo estará hemos haciendo porque el 26 como les comentaba el 26 es el cumpleaños de mi princesa entonces quiero festejar el cumpleaños y lo estaríamos dejando para el 2 de enero va aunque vamos a tener dos sorteos verdad en enero el del fin de mes y bueno el de diciembre que se va a esperar unos días ahí así es que recuerden parte déjenme su pues en este caso sus imágenes enviérmelas y listo amiguitas estarán participando y ok gemma lópez saludos y bendiciones para ti tu familia gracias por compartir tus tutoriales gemma lópez gracias a ti hermosa por acompañarme en esta transmisión en vivo y por tu apoyo luz darías ateo luz arias restrepo gracias buenas noches desde medellín colombia daris luz daris ok llegué tarde como hago para participar bueno amigas ya saben redes sociales envíenme sus imágenes de los proyectos que hayan hecho con lo con vídeos de este canal de todo en crochet de crochet y más el de buenos días crochet o el de crochet paso a paso el de crochet paso a paso ojo amigas me mandaron el otro día el comentario en que había un canal creo algo así que tiene así como algo de mar y paso a paso todo algo así no no se preocupen amigas aquí abajo van a aparecer en este caso los enlaces para que sepan cuáles son los canales que son míos y bueno ustedes puedan participar con cualquier tutorial alfa y anna gómez ortega dice soy anna gonzález anna gonzález comunicándome soy nueva pero me encanta su canal he participado en algunos proyectos me encanta como explica felicidades y muchísimas bendiciones para usted y su familia anna gonzález ortega muchas pero muchas gracias amiga bienvenida a este canal de todo en crochet y bueno espero que te quedes muchísimo pero muchísimo tiempo aquí con todos nosotros y a gemma lópez dice he tejido varias prendas que nos ha compartido gracias por todo gracias a ti gemita gracias por acompañarme y gracias por tu confianza sobre todo el carmen gonzález y buenas noches gracias por ser tan linda y amable por compartir su trabajo su hermoso trabajo muchas gracias verme gómez muchas gracias hermosa gracias a ti por tu compañía y por tu gran apoyo y ok vamos por gri grizzely's night dice mi señora linda me paso a despedir voy a ver un videito de su canal dios me la bendiga felices fiestas muchas gracias hermosa grizzely night muchas gracias hermosa ella ya se va a ver uno de mis vídeos te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta transmisión en vivo y esmeralda granados dice hasta cuándo le puedo mandar las imágenes para el sorteo maestra ya que será el 2 de enero yo creo que el primero las vamos a estar recibiendo si el 2 de enero el o el primero el primero que hasta el primero de enero las vamos a recibir para que puedan entrar al sorteo de del mes de diciembre va quienes ya las manden del 2 de enero en adelante entonces ya estarían participando por el sorteo del mes de enero así entonces julia ceballos dice buenas noches saludos desde ecuador cuayaquil muchas gracias julia ceballos gracias por tu compañía hermosa te mando un fuerte abrazo y un beso y blanca blanca estela da esa dice marilla regas ok voy a checar a ver qué dice este mensajito jema lópez dice soy tu fanática en el crochet desde 2017 guau amiga ya tienen muchos años aquí que padre amiga que desde el 2017 nos estés acompañando ya en este canal de todo en crochet te mando un beso y un abrazo con mucho pero mucho cariño amiga y para ok blanca estela de esa dice regalaste las gorras no amiga aún no no he completado yo pienso que van a hacer las voy a dejar para el 6 de enero si el 6 de enero yo pienso que es el momento de hecho si hace ratito recuerdan que me marcaron entonces no voy a poner de acuerdo con el pediatra que él es el que tiene más contacto ahí en el hospital y sobre eso me voy a ir yo creo que para el 6 de enero las voy a juntar y voy a voy a regalarlas ese día va ok voy a continuar entonces con fatmail la se y dalí dice un árabe gracias hermosa gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo y eunice cnet veda martínez buenas noches julia ceballos me da mucho gusto lo como lo explica cómo puedo hacer para que me ayude con el paso a paso del saco que quiero hacer déjenme recuerden mándenme su mensaje por messenger y si yo lo puedo realizar con mucho pero con mucho gusto lo estaré realizando va esmeralda granados dice el nombre del canal está bien como dijo todo en crochet mayrolón ok vamos a ver si podemos cambiar entonces es me para él en este caso para dejarle así en facebook todo en crochet este de mar y rolón va a ver si si lo podemos cambiar claro que si es me granados muchas pero muchas gracias hermosa y julia ceballos le quedó de que ok le quedó muy agradecida julia ceballos muchas gracias hermosa carmen gómez dice hermoso suéter muchas gracias y cruz lisbani alejo gonzález dice muchas felicidades a la princesa dios la colme de bendiciones y me la conceda muchos años más de vida muchas gracias hermosa en nombre de mi princesita te agradezco muchísimo tus felicitaciones la ni anitas dice buenas noches amiga me encanta cómo explica estos vídeos y lo buena persona que eres se siente felices fiestas para ti y tu familia saludos desde tucumán argentina muchas pero muchas gracias hermosa muchas gracias por tu comentario muchas gracias por tu compañía y bueno amiguitas ahora yo me despido voy a continuar en este caso un ratito más tejiendo para poderles compartir lo del reno editando y tejiendo un poquito más mientras bueno ya nos va a la hora de dormir para yo con esto me despido recuerden amigas y amigos próximo sorteo lo dejamos para el 2 de enero y que sería el sorteo de diciembre y el sorteo de enero lo dejamos para el último domingo de enero así es que yo espero que hay en casita se la pasen súper súper bien este esta navidad este esta noche buena traten de bueno en este caso de juntarse y aunque sea por teléfono platiquen convivan disfruten abrácense en este caso hay que tener de todos modos cuidado con quien si llegan familia que que nos visite hay que traer de todos modos el cubrebocas por precaución amigas y hay que querernos bastante en estas fechas hay que disfrutar no sólo del 24 amigas no sólo del 25 no sólo del día primero si es posible cheque y fijen por lo menos un día al mes para reunirse con toda su familia es la recomendación que les doy ahora sí me despido espero que dios me las bendiga siempre a todas y a todos junto con sus familias nos vemos en un siguiente vídeo y muchas pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy y y